Una buena afluencia de visitantes espera Arteaga, informó el alcalde Eberardo Durán Flores, tras señalar que el área más concurrida es la sierra y sus poblaciones cercanas, a donde acude el resto de visitantes de la región. Ya estamos preparando para la llegada de todos nuestros visitantes, que bueno, una de las situaciones, ya tenemos los elementos que cada año tenemos que contratar mucho más, contratamos alrededor de 50 más y bueno, pues ya el comandante Luna ya tiene también la instrucción de Fuerza Coahuila para que le den más elementos, que nos apoyen acá en el municipio y bueno, protección civil igual, ya está muy coordinado, ahorita estamos haciendo ya algunas acciones, ahorita ya empezamos a trabajar las orillas de la carretera. Sin embargo, expresó que una de las cosas que los mantienen preocupados ante la llegada de miles de visitantes son los incendios forestales. Bueno, pues es muy importante el tema del incendio, que eso es lo que más queremos proteger, claro, también la seguridad de nuestra gente, pero bueno, eso ya está más controlado. ¿En la cárcel irían que emprendan a jugar todos? Mira, yo creo que sí, ahorita ya estamos en un término de aplicarlo, ahora sí ya fuerte, porque hay gente que realmente no entiende, en esta semana no estaban prendidos los asadores, pero pues estaban por arrancar en un área de San Antonio de las Salazanas. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.